Un bello amor sin un final que olvide para perdonar Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 rosas en el mar La, 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 rosas en el mar Voy buscando la razón de tanta falsedad La mentira es obsesión y falsa la verdad ¿Qué ganará? ¿Qué perderá? Si todo esto pasará Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 rosas en el mar La, 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 rosas en el mar Pues esta mujer se convirtió en un éxito musical apoteósico allá en España Y también alcanzó en México grandes honores Y ya nos acordamos aquí Bueno, es que se investigó, ¿verdad? Sí, afortunadamente se tiene esa posibilidad ¿Quién era? Laura Ortega Ándale Que fue funcionario en el, ¿qué papel? Fue presidente del SEM del PRI cuando renuncia a Madrazo Cuando lo renuncian Carlos a Madrazo Y a Sorda sube Laura Ortega Quien es el, el que también fue gobernador de Morelos Él impulsó mucho, mucho, apoyó mucho, mucho Y le tienen una deuda enorme todos los que se dedican ahora Porque consiguió el contrato en Nueva York De que les compraran la flor Y después de días sordas viene el presidente El señor de Río Sí Y ahí es en donde Se equivocó Le hago la referencia Escogió mal Que las señoras uno exportaba rosas a Nueva York Sí Y creo que fue, pues posiblemente aprovechando esta facilidad Que Laura Ortega brinde en el estado Porque ahí es su casa ¿Requiere un trabajo en su cosecha la rosa? Sí Queda un basurero y ya sale la rosa preciosa Y hay de invernadero Que son las que duran muchos días Porque hay otros que son, pues digamos, más corrientitas De jardín Y esas, este Esas duran poco tiempo Pero las de invernadero Te pueden durar días y días y días Siembres rosales Fíjate que son muy pródigos aquí En este clima, en esta temperatura Los rosales Muy bien Y hay diferentes colores Sí Y yo no sabía Sembraron los encargados de los jardines ahí Donde tienen su casa Sembraron unas rosas En Versailles Blancas Esquina col Con rosas rojas Y se juntaron Ah, sí Es muy chistoso Cuando me lo dijeron Dije, estos me están tomando el pelo Pero un... Bueno, y han probado el pétalo guisado Sí Bueno, en una de las comidas que hemos tenido por aquí en el trabajo Nos han dado pétalos de rosa cristalizados Son muy ricos Acompañando el platillo Principal Y te ponen los pétalos cristalizados con la azúcar Como agua para chocolate Trae la receta de codorniz con salsa de rosas Y hay quien la prepara aquí Y es exquisita Sí Es una de las recetas de la novela Como agua para chocolate Y ahí en Morelos La otra cosecha de flores Son los claveles De todo de Cuernavaca A Jojutla Entonces tramo Se ponen cuando es la temporada Los vendedores de claveles De muchos colores así Algunos nunca vistos Hay unos jaspiados ¿Los has visto? Sí Qué hermoso Las rosas Aquí hay mucho Entre familias Es rosa Porque es un hombre hermoso Breve Y simboliza también a la flor Pero Agustín Lara Es el que Con mayor éxito Le cantó a Rosa A ese símbolo bellísimo No solo religioso En nuestro país Sino que ahora Lo acaban de decir ustedes Con muchas aplicaciones Mi vida Triste jardín Tuvo el encanto De tus perfumes Y tu carmín Brotaste De la ilusión Y perfumaste Con tus recuerdos Mi corazón Rosa Deslumbrante Divina rosa Que encendió Mi amor Eres En mi vida Remedio De la herida Que otro amor Dejó De la herida De la herida De la herida De la herida